Música Yo en realidad tengo 8 años en Mixtura participando y cada año la venta es mucho más, ¿no? Al comienzo siempre se sufre, pero en realidad es una ventana muy grande para todos y cada año y cada día las ventas van incrementándose. Yo en mi negocio por decirte vendía 100 cremoladas, la primera vez en Mixtura al regresar vendía 1.000, hasta 2.000 podías llegar, ¿no? Entonces, yo creo que Mixtura nos enseña desde lo más abajo y acá nos capacitan, nos ayudan y de aquí en realidad yo diría que no tengan miedo a venir a participar en Mixtura porque es una ventana donde nos enseña mucho y también siempre es la calidad lo principal, ¿no? Que lo que sirve es lo que debemos dar. Música Cuando recién empecé, estuve en la calle 38 años. Uy, ahora uno lo quería porque la primera Mixtura fue pues una carreterita chiquita y sabía que iba a vender lo mismo que vendía en la calle, ¿no? Así que no me diste nada, como ahora ya que tengo que hacer la producción ya dos meses antes, un mes antes, ¿no? Acá en Mixturas hay bastante público, como usted ve que está la cola grande y mayormente todos los días está así. Vienen más, también ahora está llegando bastante turismo. ¿Turismo? Buscándome más que nada por la foto porque todos quieren llevar fotos. Hay otros eventos que me invitan, tampoco voy porque yo soy de Mixtura. Música Empezamos en 2009, incrédulos, con seis cajas. Vendimos 60 cerdos en esa época. Todos miraban la caja, veían la ceniza, el carbón, trabajando, pero no sabían de qué se trataba, ¿no? Hasta que posteriormente ya fue un éxito a través de las siguientes Mixturas. A partir de ahí empezamos a crecer un poco más porque yo vengo haciendo cajas chinas hace 20 años. En Mixtura hemos vendido alrededor de 12 toneladas de cerdo, el año más alto que hubo algo de 600.000 entradas. En el de 2011 fui invitado a participar en la Paula Gourmet de Chile que me mandó PromPerú. Y posteriormente fuimos a Nueva York al reconocimiento de que todos veían en la televisión la forma como preparamos el cerdo. Cortábamos con un plato la sabiduría que no lo hacía nadie en el mundo. Entonces, Mixtura es la más grande de Sudamérica, entonces esto es una ventana al mundo. ¡Gracias!